Otra vez estoy lonely Regresando del party Y ando con ganas de hacerlo con nobody Cuando cierro los ojos Veo tu fotografía Y de repente es real mi fantasía Y levitando en medio del misterio Tocando el sol Mi incendio es mi imperio Lights off, hot, wet, play, now, sex I'll repeat Los ojos se vuelven blanco y veo multicolor Y me retorno en medio del misterio Tocando el sol, mi incendio es mi imperio Play, now, sex, I'll repeat La, 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 la ¡Gracias por ver el video!